Luego tenemos detalles, como por ejemplo, hemos forrado todos los picaportes con cobre. ¿El cobre qué hace? El cobre lo que hace es que oxida rápidamente cualquier cosa que caiga encima. Entonces está demostrado que el virus, cuando cae aquí en la superficie del cobre, solo dura tres horas. Frente al plástico, por ejemplo, que dura varios días, o el acero, que dura también varios días. Esto lo que hace es, reduce el riesgo de, en estos puntos calientes, de contaminación. Bueno, cuéntame un poco, respecto al aforo, ¿qué medidas estés tomando? Respecto al aforo, lo que estamos haciendo es, en la parte de acampada, una parcela libre y una parcela ocupada. Vamos a hacer que haya suficiente espacio para que la gente esté tranquila, disfrute, y evidentemente haya incluso más de dos metros de separación. Eso con respecto al aforo de acampada. Luego con respecto a los alojamientos, los alojamientos tienen su baño completo y tal, con lo cual ahí no hay ningún problema. Efectivamente, tenemos ahora mismo disponible la terraza, la terraza un 50% de aforo. La terraza lo que hacemos es que todos los días, tanto el exterior como el interior, lo nebulizamos. Lo nebulizamos con un aparato, que es un nebulizador, que emite una serie de gotas de menos de 40 micras, de agua con hipoclorito sódico, lo que hace es que desinfecta absolutamente todo. Pero todo el servicio es al exterior, el servicio es al exterior. Con respecto a la piscina, la piscina, el aforo en principio va a ser un 30% en esta segunda fase, en adelante, con lo cual lo que vamos a hacer es hacer tramos horarios para hacer que no pase del 30% de aforo. Entra ese aforo, se cierra, se disfruta durante un rato, la gente sale, entra al siguiente grupo. De esa manera, ir desinfectando entre medias con nebulización o fumigación con hipoclorito sódico, pues vamos a dar, creo, suficientes garantías como para que la gente disfrute de la naturaleza con máximas garantías.